Muy buenas tardes muchachos, nos encontramos en el tutorial número 3 que está relacionado con nuestra prueba semestral en este segundo corte de preguntas de ciencias sociales y tercer corte en esta prueba de quien quiere tener conocimiento social más de lo que normalmente puede adquirir y para eso pues obviamente ustedes se han esforzado, los que han hecho juiciosos el ejercicio para poder buscar, indagar, mirar las opciones y obviamente tomar la condición que debe ser es decir la respuesta correcta y la justificación de esa respuesta o respuestas correctas ¿Listo? Vamos a arrancar entonces con esta segunda parte con algo importantísimo En el anterior ejercicio veíamos o nos basábamos a partir de una mirada sobre la revolución industrial y en esta ocasión pues seguimos con el mismo tema pero nos vamos a basar sobre una imagen es uno de los elementos que se va a trabajar también muy bien durante una prueba posterior y obviamente cuando sea el momento de elaborar las pruebas tipo ICFES entonces importantísimo como siempre poder tomarse el tiempo para analizar recuerden que desde esta parte del ejercicio podían encontrar hasta 5 respuestas o sencillamente había una tenían que ser muy muy detallistas frente a lo que se estaba preguntando y tal vez pues también poder haber encontrado información porque pues obviamente todos sus ejercicios se basan en la información que encontramos afortunadamente en la web o en las páginas que están relacionadas con el tema nos encontramos con la imagen denominada el cuarto estado cuarto estado recordemos que cuarto estado era reconocido para ese entonces y para muchos historiadores como el estado organizado a partir del proletariado es decir con la lectura que había planteado no solo Carlos Marx y otros teóricos y otros líderes durante la época final del siglo XIX segunda revolución industrial y toda la precariedad que ya habíamos trabajado pues aparece una opción revolucionaria que es la idea de poder colocar al proletariado a los obreros en el estado es decir el organizador del mundo social del mundo económico el mundo cultural de la época por eso pues el autor Giuseppe Pelisa de Volpedo pues va a hacer alusión a ese cuarto estado a esos obreros esta imagen pues uno al detallarla puede darse cuenta que hay un trabajo de pintura no es una digamos no es una imagen no es una fotografía tomada en el momento en que están saliendo esos obreros a manifestar sino que es una toma por parte de este autor de una cantidad de situaciones que nos permiten interpretar muchas cosas sobre lo que estaba pasando durante esa época particularmente finalizando el siglo XIX y comienzos del siglo XX entonces muchachos estos son elementos para tener en cuenta ¿listo? importantísimo vamos a como lo hemos hecho en otros tutoriales vamos a tomar un ejemplo ¿si? y a partir de ese ejemplo pues vamos a empezar a mirar las diferentes opciones entonces de lo que venimos hablando ¿qué representa el cuarto estado? en este caso particular la imagen que está anteriormente ¿si? podemos ver uno podría decir si hay una salida de trabajadores obreros pero pues si nos damos cuenta en otro momento que ya lo habíamos trabajado en clase la salida no estaba digamos organizada de esa manera vemos que hay un frente vemos que hay unos líderes que están al frente de esa organización obrera y más allá de salir pues están haciendo otra actividad es decir se están preparando para movilizarse entonces como se están preparando para movilizarse pues nosotros podemos dar cuenta que esa movilización tiene que ver con algo que ya hemos trabajado de los conceptos de revolución como lo es la forma de manifestación ¿listo? entonces ese es un elemento en este caso particular encontramos una sola respuesta ¿listo? las otras preguntas que van pasando pues tienen muchas cosas de detalle de importante conocimiento de que ustedes miraran en detalle y miraran en las opciones y descartaran las que no debían ser y obviamente pudiéramos retomar las que si son vamos a irnos a otra pregunta vamos a adelantarnos un poco vamos por ejemplo a la pregunta número 33 ¿si? en la pregunta 33 nos están hablando que puede haber varias respuestas y nos hacen una pregunta sobre la imagen y sobre lo que hemos venido trabajando porque eso ya es un tema desde el primer periodo y nos está diciendo a qué contexto histórico hace referencia la imagen ¿listo? entonces cuando decimos a qué contexto histórico nos están diciendo varias cosas el contexto es el dónde a qué se refiere la situación es la relación de todos los elementos tanto de espacio y tiempo y los personajes que están incluidos dentro de esa situación ¿listo? entonces si nosotros miramos la imagen el contexto histórico el lugar donde se desarrolla el tiempo que se desarrolla y a lo que se refiere por un lado estamos dándonos cuenta que es en pleno proceso de revolución industrial la que no es la respuesta tiene que estar relacionado con eso la industrialización y la revolución industrial también nos estamos dando cuenta pues que como lo dijimos se está refiriendo al proletariado y ya les dije a ustedes que el proletariado está relacionado con la acción de los obreros como cuando escuchábamos el vals del obrero siempre nos recordaba la canción que ese era digamos el punto de lanza de lo que nos representaba esa época y particularmente esta imagen y también importante retomar que esta imagen lo que nos está diciendo venga hay que pensar muy bien hay que ponernos reflexivos hay que ser consciente de cuál es la situación de la clase obrera o sea eso es lo que nos invita la imagen entonces si nosotros nos damos cuenta particularmente en este caso en esta pregunta vamos a tener tres respuestas entonces vamos a encontrar la respuesta que es al proceso de industrialización vamos a encontrar la respuesta también que es referida al movimiento obrero y por último de las diferentes opciones porque por eso necesitamos descartar dice que es a la toma de conciencia de situaciones de la clase obrera entonces son esas tres las respuestas y en la última con esa terminamos la 34 para esta parte la 34 nos están diciendo venga con qué crees que tiene relación el título de la obra del cuarto estado ya lo había explicado al principio pero lo vamos a retomar ahí nos están hablando de los trabajadores ¿cierto? nos están hablando muy bien de los trabajadores también nos están hablando de los trabajadores como lo denominaban la mayoría de científicos teóricos historiadores y líderes de la época como el proletariado ¿cierto? acá no nos está hablando dónde ve alguien la iglesia por ahí o un sacerdote o alguien tomando la bendición o algo alrededor no, no se ve ¿cierto? entonces imposible tomar esa opción revoluciones burguesas recuerden que las revoluciones burguesas fueron desarrolladas por el grupo social o la clase social de la burguesía es decir los grandes empresarios los grandes dueños de las fábricas los grandes comerciantes que se organizaron previamente para derrocar a uno de los estados al primer estado en ese momento que era el estado monárquico y ellos tomaron el poder como ejemplo después de la revolución francesa de la cual se masificó el control por parte de esa de esa burguesía entonces pues acá no nos están hablando no nos muestran ni un burgués la mayoría como ustedes se dieron cuenta cuando hablaban de la ropa están con ropa de faena con ropa humilde listo entonces para que lo tengamos presente y pues al final les está diciendo venga ¿con qué crees que tiene relación el título el cuarto estado que nos quería decir el autor con qué nos lo podemos relacionar pues nos está diciendo mira en el siglo XIX finalizando esa época aparece una nueva clase social que se enfrenta o que está de una u otra manera en continua contradicción con los grupos del antiguo régimen si es decir grupos como ya lo mencionamos la monarquía grupos como la burguesía que aunque como burguesía y como dueños del poder pues no tenían mucho tiempo pero pues hacían parte también de ese segundo régimen ¿listo? de ese antiguo régimen perdón entonces importantísimo para cerrar este punto ¿cuáles son las respuestas? respuesta A respuesta B y las otras las descartamos por tanto decimos que son estas tres ¿listo? tres respuestas en esta parte y ya en este momento pues la siguiente pregunta tenía que ver con el sistema Norfolk ¿sí? algo que trabajamos sobre cómo se desarrolló primero una revolución agraria ¿sí? pues ya hemos hablado que revoluciones agrarias hay desde el neolítico cuando el hombre empieza a generar procesos de agricultura y digamos cambia sus prácticas de nómadas y las convierte en prácticas sedentaristas entonces ahí cambia el sistema y acá vuelve a ver con todo este proceso de la revolución científica pues cambia también la revolución sobre la forma como se utilizaba la tierra y gracias a la utilización de la tierra el mejor uso de los productos pues obviamente eso llevó a un cambio muy importante para ese entonces este gráfico como otros que ya hemos venido trabajando en diferentes momentos pues representa proporciones es decir nos muestra de una totalidad cómo están repartidas las diferentes partes de esa totalidad ¿sí? entonces este gráfico particularmente es utilizado para poder ver las proporciones de cómo se desarrollaba el sistema Norfolk ¿sí? entonces es un gráfico que viene en forma de pastel porque ustedes se dan cuenta que tiene forma redondita y está repartido en cuatro bueno continuamos entonces como les decíamos el gráfico anterior pues nos está representando unos sectores unos sectores los cuales está dividido un terreno o el terreno para poderse cultivar es decir para poder desarrollar agricultura continua en un sistema de rotación ¿sí? entonces ahí ya estamos contestando parte de las preguntas este sistema Norfolk ya lo habíamos planteado recuerden parte de lo que trabajamos previamente es un sistema desarrollado por Lord Towsham fue tomado desde el lugar de Norfolk Inglaterra como experiencia y eso se popularizó por casi todo el mundo es decir que el gráfico que nos representa el sistema Norfolk nos está hablando del uso de recursos por eso se está refiriendo nosotros queremos ver qué naturaleza es ese gráfico pues se está refiriendo a una naturaleza económica ¿listo? entonces para poder seguir avanzando vamos a mirar un poco una de las preguntas que pues que le permite a uno empezar a tomar decisiones sobre como son muchas puede hacer muchas hartas todas cuatro cinco recuerden que por cada por cada respuesta si acertaba y era justificada en general globalmente era la mayor puntuación entonces por eso importantísimo en esta pregunta muchos de los que han venido presentando los trabajos ahí es donde han ganado una muy buena puntuación no es el mismo puntaje que las primeras y las últimas pero se gana mucho más porque son posibles respuestas ¿listo? entonces la pregunta era ¿por qué se comenzó a utilizar el método Norfolk? la primera opción nos dice porque evitaba que la tierra se agotase como consecuencia del cultivo de una sola especie vegetal ¿sí? claro eso sí pasa se comenzó a utilizar porque necesitaba eso evitar que la tierra no se pudiera volver a aprovechar y que tocara esperar dos años para poder volver a cultivar algo y obviamente no puede ser una sola especie porque algunas especies que acababan directamente con los nutrientes de la tierra y eso generaba una cantidad de crisis que a lo largo de siglos y siglos llevó hasta hambrunas muy grandes en Europa y en el resto del mundo ¿por qué se comenzó a utilizar el método Norfolk? también porque eliminaba la necesidad de dejar embarbecho recuerden que embarbecho es dejar descansar la tierra particularmente se dejaba aproximadamente entre dos o tres años para poderse volver a cultivar entonces eso también se eliminaba porque ya no tenían que esperar dos años para poder desarrollar un sistema de cultivo y de rotación de cultivo después nos decían bueno porque permitía el alejamiento del ganado de la tierra y su estabulación recuerden que cuando hablamos de conceptos como el que previamente trabajamos barbecho en este caso estabulación pues uno vaya a averigua ¿qué es la estabulación? pues la estabulación es la cría del ganado en establos o recintos similares entonces eso lo permitía claro si lo permitía porque podía en su momento de derrotación poder alejar el ganado de la tierra y poderlo criar en establos ¿listo? la siguiente opción ¿por qué se utilizó o por qué se comenzó a utilizar el método? porque no mermaba la fertilidad de la tierra o sea no la detenía la tierra podía seguir siendo fértil obviamente que al ser abonada por el estiércol producido por el ganado que estaba estibulado el ganado que estaba en los establos todo ese estiércol pues es un material riquísimo en proteínas y nutrientes que podía ser utilizado para poder abonar en la tierra y eso generaba pues que el sistema de cultivo siguiera permaneciendo casi intacto y que pudiera seguir al año produciendo muchas cosas es decir que miramos todas las opciones nos faltaría una ¿cierto? nos faltaría una decir venga ¿por qué se comenzó a utilizar este método? entonces nos dice porque permitía la permanencia del ganado en la tierra y para permitir que el abono nace si el ganado permaneciera en la tierra pues no se podría cultivar porque el ganado come pasto necesita obviamente alimento y eso nos permitiría pues que el desarrollo del sistema agrícola lo que se necesita del ganado pues propiamente tiene que ver con el abono pero es extraer el abono que particularmente puede estar digamos ubicado organizado desde la zona de el establo y todo ese abono poderlo recoger y poderlo llevar al sistema cultivo para que se pudiera desarrollar entonces si nos damos cuenta de todas las opciones de la pregunta 39 la única que no era era la C ¿listo? bueno del sistema Norfolk que lo habíamos trabajado vamos a pasar a una de las preguntas relacionadas con otro de los temas que también alcanzamos a desarrollar en clase vimos algunos videos vimos como se desarrolló en una primera etapa que fue la primera revolución industrial y después la segunda etapa cuando se desarrolló ese segundo movimiento de industrialización entonces por eso vamos a retomar la pregunta 45 la pregunta 45 que nos que nos decía pues lo primero que tenía posibles respuestas muchas no sabemos que tantas ahorita lo vamos a ver y nos decía bueno de las siguientes afirmaciones o sea los siguientes elementos que se van a a presentar del tema vamos a a escoger las que parezcan correctas o sea es decir que cumplan con las características de lo que ocurrió en la segunda revolución industrial que sea correcto listo entonces en la pregunta 45 nos dice la primera opción es correcto afirmar que durante la segunda revolución industrial surgieron nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad recordemos que eso lo vimos claramente la primera revolución industrial prácticamente era carbón cierto y en la segunda revolución industrial ya nos dimos cuenta que aparecieron otros elementos como el petróleo y la electricidad que permitió el desarrollo de motores el desarrollo de nuevas máquinas y obviamente el progreso en diferentes formas tanto en la producción de elementos procesados como obviamente en la utilización de estos recursos naturales para poder desarrollar vamos a decir entonces que sí esa es una afirmación posiblemente es concreta y correcta nos dice que es correcta la siguiente afirmación vamos a ver la B la B nos dice el sector siderúrgico perdió importancia recuerda que la siderúrgia era la producción de a partir de metales como el hierro la producción de productos es decir la forma como se trabajaban los metales para generar nuevas herramientas o nuevas máquinas listo entonces dice el sector siderúrgico perdió importancia o sea que dejó de funcionar o casi no tenía sentido pues la mayoría de las líneas férreas se habían construido durante la primera fase de la industrialización aunque se hayan construido muchas líneas férreas durante la primera parte de la revolución ¿cierto? líneas férreas es por donde pasan los trenes pues en la segunda revolución industrial pues obviamente se siguieron construyendo más vías férreas y más trenes y se empezó a utilizar más hierro y utilizará cero entonces es una de las posibles respuestas que me diría no señor aquí nada que ver entonces esperemos a ver si esa es la única que posiblemente está mal o sea que no es una afirmación cierta en la afirmación C nos dice el sector textil siguió conservando mayor dinamismo que los restantes ¿si? cuando dice que siguió teniendo ese dinamismo ¿si? conservando ese dinamismo no quiere decir que los restantes no lo tuvieran es decir el sector textil que es la producción de telas para poder generar vestidos y otros tipos de elementos y cosas similares pudo conservar la forma de producción pero no se mantuvo igual si es decir que siguió incrementando su forma de producción y obviamente se disparó como los demás es decir que esta afirmación lo más seguro es que no cumple con las condiciones recuerden cuando planteamos las preguntas decíamos que hay unas afirmaciones que generan un manto de duda ¿si? porque no cumple con las condiciones totales y concretas de la afirmación entonces podemos decir que también esa está en duda la que acabamos de mencionar la respuesta C en la respuesta D nos dice que es una afirmación correcta vamos a ver si es cierto que la industria química se impuso en importancia de dinamismo a la textil eso si es muy cierto la industria química fue la que propició muchos de los descubrimientos más importantes de la historia en ese entonces y permitió el desarrollo de muchos inventos entonces nos damos cuenta que si la química la industria química de la época ella superó a la a esa a esa dinámica de lo textil que particularmente se desarrolló la primera revolución industrial ¿listo? y nos dice que en la opción E el proceso de trabajo se organizó científicamente si claro se organizó recuerden que se empezó a implementar un sistema de producción en masa se empezó a organizar el trabajo especializado es decir que cada persona tenía que asumir un rol si empezaron empezaron a implementar la técnica y la ciencia en la organización de productos en la fabricación de elementos y que obviamente ese proceso si se desarrolló durante la segunda revolución industrial por tanto la respuesta E es correcta ¿cierto? ahora vamos a mirar la F ¿si? la F nos decía las empresas familiares siguieron siendo el núcleo de la organización empresarial no es cierto recuerden que ya las empresas familiares empezaron a abrirse a tener un mayor una mayor participación ¿si? entonces aparecieron nuevos dueños aparecieron alianzas ¿si? que permitió una nueva organización empresarial con varios dueños con el nombre de compañía por ejemplo aparece en esa época que antes no existía y pues obviamente la empresa la empresa familiar quedó en su momento relegada a lo que fue principios del siglo 18 y el siglo 19 ¿listo? y vemos con la última opción dice que se produjo una importante concentración empresarial durante esa época estaban en pleno desarrollo ¿si? entonces podemos decir que las empresas empezaron a organizarse y a controlar el mercado y a controlar el mundo y empezaron a concentrarse de tal manera que se generaron grandes emporios empresariales en diferentes lugares del mundo particularmente donde se estaba desarrollando con mayor virtud esta revolución industrial es decir Inglaterra obviamente en Alemania parte en Francia en los Estados Unidos y algunos elementos también del Japón que empezaba también a tratar de meterse en esa nueva organización industrial y en ese nuevo cambio científico tecnológico que le permitiría pues obviamente después desarrollarse como una potencia entonces si vamos a todas las opciones que era de la A a la G nos damos cuenta que hay dos que no cumplen con las condiciones bueno vamos a ver la B el sector cirúrgico perdió importancia no eso no pasó no pasó cierto el sector textil siguió conservando mayor dinamismo que los restantes no bajó un poco cierto y por último las empresas familiares ya dejaron de ser importantes porque aparecieron las grandes empresas las grandes compañías es decir que si miráramos las respuestas estas tres serían las respuestas que no son correctas listo vamos a parar entonces ahí para poder continuar con la última parte de este de este segundo corte del tutorial en esta última parte ya se refería un poco a los procesos posteriores de la revolución industrial ya como finalizando con este tema desde la perspectiva que veníamos trabajando porque ya el siguiente corte teníamos que hacer un ejercicio muy juicioso de lectura y tanto el texto grande que había ahí como de podernos empapar un poco también de literatura es decir de fuentes de información en internet listo vamos a contestar las últimas tres hasta la de la 49 a la 51 y vamos a mirar cómo nos fue listo entonces las preguntas desde la 49 a la 51 eran con múltiples respuestas es decir que se ganaban muchos puntos entonces la pregunta de la 49 decía ¿qué clases sociales caracterizaron la sociedad capitalista industrial de ese entonces? ¿qué clases sociales fueron las que se desarrollaron en ese entonces? eso tenía que ser un muy pilo porque una cosa era ese entonces y otra cosa era lo que había pasado cinco siglos atrás una cosa era la media otra cosa era en esta modernidad que se estaba desarrollando con la revolución industrial ¿cierto? entonces nos están diciendo vamos a ver las cosas nos están diciendo la primera opción la aristocracia la aristocracia recuerden que era la organización social político económica y cultural que tenía el control a partir de su organización en la monarquía es decir todo lo que tenía que ver con reyes reinas y lo correspondiente a lo correspondiente a esa clase social que particularmente gobernó durante más de diez siglos entonces recuerden que la revolución francesa fue la caída de esa clase social entonces por tanto la aristocracia no era tan importante existía la aristocracia todavía tenían cierto poder pero ya no era el mismo poder cierto entonces que otra clase social podría caracterizar la burguesía lo dijimos era el momento de la burguesía después de la revolución francesa cuando los burgueses tomaron el poder cuando lo hicieron también en norteamérica cierto cuando sacaron a la monarquía inglesa y empezaron a generarse todos los procesos de democratización en algún momento por decirlo así como lo llamaron en la época o de las libertades liberales burguesas pues la burguesía empezó a tomar el papel más importante es decir que era una de las clases sociales que empezaría a tener la mayor relevancia en esa época en ese momento histórico y que todavía lo sigue manteniendo en la escuela recuerden que los dueños y señores del mundo todavía siguen siendo burgueses es decir los grandes dueños los grandes empresarios los grandes empréstitos empresas multinacionales todos son burguesía entonces sí es importante que la burguesía estuviera presente ahí claro que sí entonces podemos ver también que otra de las clases sociales que caracterizaron esa sociedad capitaliza industrial recuerden que es industrial el campesinado claro el campesinado estaba pero recuerden que para ese entonces el campesinado dejó de tener tanta importancia como lo tuvo previamente la edad media o en el primer proceso de la revolución industrial cuando se desarrolló la revolución agraria el campesinado dejó de tener peso porque la mayoría de los campesinos y de la población que vivía en las zonas rurales es decir en el campo se fueron para las ciudades para trabajar como obreros es decir que no fue tan relevante tan importante como si lo fue otra clase que surgiría a partir del campesinado esa clase cuál sería el obrero cierto es decir la organización obrera es decir el proletariado son una clase social que se volvería la antagonista es decir la que sería versus siempre contra la burguesía que en un primer momento pues serían sus aliados sobre todo durante las revoluciones y las revueltas pero que después se convertiría en su por decirlo así gran enemigo o la forma de poder explicar y cambiar la explotación que daba la burguesía y pasar de otro papel que era el de dejar de ser explotado es decir el proletariado cumplía esa función entonces vemos que esos dos importantísimos los esclavos recuerden que la esclavitud aunque era importante ya para el siglo XIX casi en un 60 70% del mundo por decirlo así no estaban funcionando como lo hizo durante más de 300 años si América ya tenía independencia algunos países habían retomado la abolición de la esclavitud como el caso de los Estados Unidos como el caso también de algunos países latinoamericanos solo quedaban particularmente algunos países asiáticos y africanos sometidos por el poder de de los grandes imperios que ya hemos trabajado previamente pero ya no en la misma condición de esclavo y recuerden que el siervo de la cleva pues era una figura importante dentro del sistema feudal es decir durante la edad media que le servía particularmente a los señores feudales es decir que ya el siervo de la cleva no tenía ninguna relevancia o ya prácticamente no existía en la manera como lo hizo durante el feudalismo es decir que si nosotros miramos las respuestas correctas en este punto sería la burguesía que son las dos clases más importantes y el proletariado ¿listo? en la pregunta 50 ¿qué afirmaciones se parecen correctas? entonces el término prole deriva de la palabra proletario y cuando nosotros buscamos pues proletario o prole está refiriéndose a descendencia entonces estamos diciendo que la 50 está bien ¿sí? ¿es cierto? es una afirmación correcta en el diccionario lo pueden ustedes ubicar y estaba muy fácil para poder contestar después nos dice el proletariado está constituido fundamentalmente por trabajadores ligados al campo no no necesariamente tenían que estar ligados al campo están ligados a las ciudades están ligados a los talleres artesanales están ligados a otras formas también de trabajo no necesariamente al campo ¿listo? después nos dice la C las condiciones de vida de la clase trabajadora en los inicios de la revolución industrial fueron lamentables claro eso lo hemos visto lo leímos nos damos cuenta que estamos en las peores condiciones más de 18 horas trabajando deplorables los sitios contaminación completa todos los documentos que le dimos que nos contaban cómo estaban de mal cómo estaban de enfermo las personas que estaban en esa época ¿cierto? entonces podemos decir que sí que esa afirmación es correcta que está bien hecha porque durante esa época los trabajadores estaban en su peor condición como estamos actualmente algunos o la mayoría en este momento de pandemia precisamente nos recuerda lo que pasó hace un siglo atrás las historias no son cíclicas pero tienen unos momentos muy parecidos y estamos viviendo parte de ese momento histórico de unos 120 años atrás la afirmación D los obreros industriales se organizaron muy tempranamente para oponerse a la explotación que sufrían los obreros no se organizaron tan temprano las organizaciones obreras se dieron sobre todo finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX entonces no fue temprano eso fue un proceso mientras se iba organizando la sociedad y se iban creando las condiciones laborales mientras se estaba desarrollando los procesos de explotación eso siempre fue una temporada que se dio desde principios del siglo XIX hasta finales del mismo siglo casi 100 años en donde realmente pues se pensó en esa organización de oposición a la explotación ¿listo? podemos decir entonces que esa no es una afirmación correcta y la E entonces decía muchos obreros para evadir para evadirse las penosas condiciones de su trabajo cayeron en el alcoholismo y la prostitución ¿sí? desafortunadamente la sociedad llegó a un estado lamentable entonces para no tener que rendir en esas condiciones de vida tan terribles 18 horas escondidos metidos en una fábrica con una máquina enfermos sin comida sufriendo de calor excesivo pues muchos recurrieron al alcoholismo y la prostitución es decir que la reafirmación es correcta ¿listo? entonces estas tres son las más correctas las más correctas no son las correctas ¿listo? y la última con la que terminamos entonces con esa es importante porque ahí teníamos que averiguar un poquito más nos dice en esa pregunta hay unas afirmaciones que también nos pueden parecer correctas teníamos que decir cuáles y cuáles no entonces para este punto entonces la primera afirmación nos dice el cartismo es un movimiento de inspiración anarquista nos recordemos que el anarquismo no se llama el cartismo es un movimiento que surgió en la primera etapa del movimiento obrero ¿listo? que este término precede a una situación que los trabajadores de entonces estaban buscando que era la carta del pueblo es decir reivindicar su condición como sufragistas universales es decir poder votar el cartismo supuso la toma de contacto con las masas obreras con la acción política pero pues esas eran sus demandas frente al estado no era en contra del estado ni quitar el estado sino era que el estado le diera unas condiciones de participación y le reivindicara unos derechos propiamente es decir entonces que pues no tiene una inspiración anarquista porque ¿qué inspiraba al anarquismo? pues lo primero que inspiraba al anarquismo era un rechazo casi fundamental dentro de su existencia dentro de sus condiciones ideológicas rechazo al estado que al estado no debe existir ¿sí? un rechazo al gobierno y a las instituciones que se han formado en las democracias liberales entonces era un rechazo total al sistema de gobierno debería acabarse con el sistema de gobierno también deberían acabarse con las instituciones ¿sí? que organizaban el estado que le daban fundamento a esa idea de estado y que obviamente deberían desaparecer porque no permitían la participación de todas las personas en un ejercicio realmente equitativo igualitario y obviamente autogestionado y rechazaban cualquier tipo de autoridad policial eclesiástica es decir de la iglesia es decir de gobernabilidad por parte de la burguesía por parte de la monarquía entonces era un rechazo total al estado al gobierno las instituciones que conformaban el gobierno y a las diferentes formas de autoridad ¿listo? entonces podemos decir que esta opción la opción B es una clara afirmación correcta es una muy buena afirmación porque sobre el anarquismo eso lo vimos en lo que hemos venido trabajando la opción C nos dice que el marxismo pretende la igualdad entre patrones y obreros atenuando las diferencias sociales para nada lo que pretende el marxismo es reconocer que los obreros y los patronos son iguales ¿sí? sino que lo que hace el marxismo es hacer esa diferenciación porque no hay condiciones de igualdad patronos explotadores obreros explotados ¿sí? lo que el marxismo busca es demostrar las condiciones de clase de cada uno de estos elementos de clase de cada uno de estos actores dentro del sistema social y ver las contradicciones que existen entre los dueños y los explotados ¿listo? entonces esta afirmación no nos está dando esa claridad que estamos buscando vamos a mirar la siguiente Kropotkin Kropotkin fue uno de los principales pioneros ideológicos de la propuesta del anarquismo que ya le habíamos mirado un poquito previamente y nos dice que fue un íntimo colaborador de Marx eso sí era importante empezar a averiguar porque nos damos cuenta que los textos que trabajaron cada uno y sus propuestas y sus momentos de reunión como fueron las internacionales que se desarrollaron tenían algunos elementos o muchos elementos que se contradecían entonces prácticamente Kropotkin desde el anarquismo proponía cosas que para Marx tal vez sí podrían ser posibles pero que también les parecía un poco utópicas Marx obviamente veía el anarquismo como una condición de vida muy importante pero difícil de alcanzar bajo las condiciones del capitalismo en el cual se estaba viviendo ¿listo? entonces no eran colaboradores íntimos entonces descartada la opción dice el capital es una importante obra de Carlos Marx claro es una de las fundamentales el manifiesto comunista y el capital entre otras tantas obras de Marx desde su posición filosófica económica política es uno de los digamos de los libros de sus textos de su propuesta teórica su propuesta para el mundo más importante y que todavía tiene vigencia nosotros podemos aplicar un día me gustaría que leyeran ese libro para que se dieran cuenta que tiene mucha aplicabilidad al contexto actual hay cosas que en ese entonces pues se veían sobre la forma de organización del capital cómo funcionaba y sus contradicciones pero en la actualidad hay muchas cosas que se mantienen ¿listo? y por último nos está diciendo que el socialismo tópico es el socialismo que buscaba procesos de igualdad de equidad entre el estado y su población de una manera casi perfecta alcanzó su apogeo en la última década del siglo XIX no en la última década del siglo XIX se tomaban algunos autores utópicos pero Tomás Moro siglos atrás ya había hablado del socialismo de una manera de reivindicación distinta entonces no necesariamente fue en la última década es decir que al poder terminar este ejercicio damos cuenta que las respuestas correctas fueron la respuesta B y la respuesta E hasta ahí muchachos pues estos tutoriales son un poquito largos porque estamos hablando y explicando recuerden que hasta ahí se sumaron 483 puntos los que han venido entregando a juiciosos pues se les sumó aparte 20 puntos por la entrega puntual a los que entregaron completo a los que entregaron las fechas indicadas y los puntos necesarios por eso la mayoría van bien los que han entregado el ejercicio espero que los demás se pongan al día para poder estar muy 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 preparados para el momento que hagamos el ejercicio de la evaluación porque se va a hacer posiblemente de manera virtual entonces pues está muy pendiente de eso entonces seguiremos en la próxima tutorial con la última parte que es la que más puntos gana entonces es importantísimo tener en cuenta el que tenga más respuestas aquí justificadas bien claritas bien hechas teniendo en cuenta las lecturas le va a ver muy bien chao muchachos